Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud dijeron el martes que la comunidad global estaría preparada para un posible brote de un nuevo coronavirus encontrado en China. El portavoz de la OMS confirmó 41 casos del nuevo patógeno que se ha relacionado con la neumonía. La víctima a la primera muerte conocida del virus en China fue un hombre de 61 años. El jefe de la unidad de enfermedades y zoonosis emergente de la OMS dijo que el llamado nuevo coronavirus llevó a cabo muchas similitudes con el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio oriente medio. El origen del virus se remonta a la ciudad china de Wuhan, donde afectó a docenas de personas que habían visitado un importante mercado de carnes y mariscos. Un visitante chino en Tailandia fue el primero y hasta ahora único caso confirmado del patógeno fuera de China. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.